El Profeta Cuando llega el weekend Se transforma en una bad girl Hace lo que le encanta Tiene fama de santa Y en verdad no lo es Le da duro al perreo Y yo lo sé Le gusta la bebejera La fumajera Esa nena fina en realidad es gata fiera Ella tiene un doctorado en psicología Camufla en su oficina Está todo el día Mini falda ajustada Poco recatada Gafas de montura de pasta Flow de colegiala Que los engaña a todos con su timidez Tiene la picardía Y ese toque que hace que sueñen con su desnudez Cuida con esa mujer Que te envuelve y seduce Danger En el área que ya es una sicaria Danger En el área su ritmo te contagia Danger En el área que ya es una sicaria Danger Girl Go Pone como espusa que no le gusta la fiesta Si hay una fer-party la primera que se presta Bailar Co-co-co-co-co Bebiendo alcohol Mientras se prende un car Es perfecta con miración pa' encima Mientras ella se sube a la tarima Escoge el ritmo que más la motiva Y baila y baila y se luce Y esa nena te seduce Mira como provoca Mira como se toca Llega el fin de semana y ella Se vuelve loca Mira como provoca Mira como se toca Ella se vuelve loca Cuando llega el weekend Se transforma en una bad girl Hace lo que le encanta Tiene fama de santa Y en verga no lo es Le da oro al perrejo Y yo lo sé Le gusta la bebejera La fumajera Esa nena fina en realidad de gata fiera La chica se motiva Se escucha el perreo Pues yo le traigo de esos merengueados Faldito te creo Pa' que no bailes Pa' que no goces Y los tacones en la pista Que nos fuimos pa' encima Mientras ella se sube a la tarima Escoge el ritmo que más la motiva Y baila y baila y se luce Y esa nena te seduce Danger en el área Que ella fue una sicaria Danger en el área Su ritmo te contagia Danger en el área Que ella fue una sicaria Danger en el área Su ritmo te contagia Mira como provoca Mira como se toca Llega el fin de semana Y ella se vuelve loca Mira como provoca Mira como se toca Ella se vuelve loca Cuando llega el weekend Se transforma en una bad girl Hace lo que le encanta Tiene fama de santa Y en verdad no lo es Le da duro al perreo Le da duro al perreo Y yo lo sé Le gusta la bebejera La fumajera Esa nena fina en realidad De gata fiera Yo Yo The Soul El profeta Ustedes están trabajando Con tres pistones Menos papi Eso quiere decir Que le falta Toma 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 Ya tu sabes mai Perengue es lo que hay Ya tu sabes Combinado con perreo J. Urba Urba Tom Music Donet El Gallinero The Show I'm killing on the road You know Toma 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 Gracias por ver el video